Por costumbre, miles de artesanos y sus familias en México utilizan plomo en la elaboración de piezas de barro vidriado, desconociendo los graves daños que este elemento tóxico provoca en la salud. El documental busca mostrar los riesgos del plomo para los artesanos y las recomendaciones que deben seguir para evitar enfermarse o morir. La Comisión de Seguridad del Consumidor en 1978 prohibió la importación de productos que contuvieran ciertas cantidades de plomo y esto eliminó el mercado de la cerámica mexicana hacia Estados Unidos. El documental Tierra Brillante busca erradicar el uso del plomo en la alfarería mexicana, presentándose en museos, espacios culturales, ferias de artesanías y universidades alrededor del mundo, así como en las comunidades de alfareros en México. La historia de Erlinda Morales muestra la tenacidad de su espíritu para evolucionar en el uso de esmaltes libres de plomo en la cerámica y abrirse camino como la única maestra artesana de su comunidad en el mercado internacional. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.